hola chicos bienvenidos nuevamente para este vídeo les propongo este maquillaje con una técnica del cut crease o cuenca cortada pero lo vamos a hacer de una manera muy facilito y utilizando poquitísimos productos ya van a ver que tan fácil va a ser recrearlo así que quédense allí y comencemos ya yo había aplicado mi base entonces podemos saltar al corrector estoy utilizando el shape tape de tar en el tono creo que es medium light o medium ustedes saben que yo toda esa información se la dejo allá abajo en la cajita de descripción para darle la perfilación a mi nariz estoy utilizando ese creyón de lamcom que tampoco recuerdo el nombre pero que me encanta utilizar para hacer contorno y para difuminar todo esto voy a estar utilizando este set de brochas de artist que viene en un portafolio se llama el precision brush set y primero utilice la brocha número 4 oval simplemente para difuminar mejor el corrector claro y luego para difuminar el corrector oscuro utilice la circular número 1 r estas brochas me encantaron las recibí gracias a octoli y aparte que vienen en un portafolio bellísimo de verdad que ayuda muchísimo a la hora de difuminar los productos en crema sobre todo vamos a sellar todo eso con el no color powder de hace ahora de rcme y también vamos a hacer un poquito de baking en el área de la nariz también utilice la brocha de artist pero esta vez la número 3 porque me da esa precisión que estoy buscando para los ojos utilice la edición 4 de la cajita de dejo scarlet por suscripción esta fue una colaboración con meli sánchez y en esta oportunidad la paleta incluyó nuevamente las tres sombras una plata brillante llamada diamond 2 una en tono vino sagitario y como mi signo y una negra con tonos brillantes new york el iluminador se llama pinot grillo y el rubor se llama adorable tiene dos labiales nude sasha y el morado maría y un lápiz delineador y labial doble el delineador se llama cheese y el labial es playa todo este look lo utilicé con esta paleta lo único diferente que tomé fue el bronceador mi adorado dark chocolate soleil de too face y lo utilicé para darle calidez encima de mi cuenca si así mismo con un pincel gordito difuminado el de 40 de sigma luego con exactamente el mismo pincel tomé el rubor adorable que es un tono como malvita y lo aplique encima donde había aplicado el bronce y eso me va a dar esa calidez porque quería que el look me quedara así contrastante ustedes saben que me gustan muchísimo los tonos cálidos pero como estamos utilizando sombras más frías pues necesitaba darle esa calidez para crear la definición en mi mirada tomé la sombra vino serios y lo aplique directamente en el triángulo externo del párpado móvil y encima de la cuenca y para darle mayor intensidad mezcla un poco de la sombra negra plata new york con el tono sagitarios y simplemente lo concentré en el triángulo externo del párpado móvil para que se viera como más intenso hacer la cuenca cortada va a ser muy fácil vamos a tomar un pincel planito bien 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 planito y un poquito del corrector y vamos a comenzar a limpiar el área del párpado móvil procurando definir bien por debajo de nuestra cuenca luego humedecir un pincel diferente y tomé el iluminador de la paleta de deck of scarlet y lo que hice fue sellar ese corrector primero dando golpecitos y luego si presione y deslice para que tuviera ese efecto metálico mojado y para que no se viera como entrecortado la unión del tono más oscuro y el más claro simplemente con el mismo pincel con que mezcle el tono new york y sagitario simplemente difumine mejor la unión y de hecho se dieron cuenta tomé un poquito el residuo que me cayó abajo en el rostro y lo utilicé con un lápiz negro delineé la línea inferior del agua y un poquito la base de las pestañas y tomé esta vez el pincel de artist el número 1 lineal y las sombras agitario y selle ese lápiz negro y luego lo difumine con el rubor para que se viera ese efecto smokey en la parte inferior vamos a remover la cama de polvo que teníamos allí no sólo nos va a dejar las sombras bien definidas sino que cualquier residuo de sombras que nos haya quedado en el rostro no nos va a manchar de pestañas utilicé esas de la compañía rusia en brush y el delineador negro el tattoo liner de kat von dici un delineado alargado un tanto inspirado en meli sánchez la misma creadora de la paleta de deck of scarlet finalmente aplique abundante máscara de pestañas las pestañas superiores e inferiores y en ese momento que parece insignificante me apuñale el ojo con la máscara me dolió y no tanto eso sino que después de allí el ojo me empezó a alegrimar y alegrimar y alegrimar muchísimo no saben cuánto me dio problema aplique las pestañas postizas y con eso terminamos el look en los ojos si vieron que facilito de hacer y con esta paleta de deck of scarlet como que tenemos todo en un solo sitio sin tener que buscar en otro lado me encanta eso la hace como muy versátil y muy práctica aplique el bronceador con un mega pincel gigantesco para darle calidez a mi rostro y de iluminador utilicé el mismo pinar grillo que trae la paleta que utilizamos en los ojos pero como estaba lo estamos utilizando seco pues da un efecto diferente de un efecto más natural ah bueno y remuevo la camita de polvo que se estaba horneando en mi nariz que me estaba ayudando a reforzar el contorno y utilicé el tono medium coco del coco contour de two face para hacer énfasis en ese contorno para seguir con el iluminador en la puntita de mi nariz y en el puente en el centro de mi nariz y de rubor utilicé también el de la paleta el tono adorable o adorable bien suavecito nada escandaloso la verdad es que en un principio apliqué el labial morado maría de la paleta de red of scarlet pero a medida que lo fue aplicando me decepcioné un poco porque pensé que iba a ser un púrpura o un morado más intenso y es como más un tono pastel entonces dije no le apliqué encima el crayón playa que es un tono púrpura con subtonos grisáceos un púrpura bastante frío y la mezcla de ambos me encantó sellamos nuestro maquillaje con eso terminamos este look una cuenca semi cortada y la verdad que con la paleta de de confescarle como tienes todo a mano se hace como que muy práctico si quieren más información yo se los voy a dejar allá abajo también en la cajita de información y aparte un código de descuento con el 10% para que lo aprovechen y si te gustó este vídeo no olvides regalarme clic en pulgarcitos arriba y suscribirte por si aún no lo has hecho gracias por ver y te espero en el próximo chao chau